En un video anterior, Tanque Bailarín nos dejó este comentario. ¿Cómo sabes distribuir el tiempo en el gesto? Cuando pasas de hacerlo sin cronómetro a tener que hacerlo en un minuto, ¿cómo puedo hacerlo antes de que se me termine el tiempo? Debes de tener un objetivo en específico. Por ejemplo, cuando se trata de gesto, en poses de un minuto, el objetivo es llegar a resultados simples que comuniquen la acción. Cuando tienes poco tiempo, tienes que enfocarte en los trazos más esenciales. Usa líneas gruesas para representar el eje central. La línea de acción principal y el eje central en las extremidades. Mantén tus líneas limpias y precisas. No se trata de dibujar la mayor cantidad de información lo más rápido posible. Más bien, de comenzar con lo más importante y tomarlo como el cimiento para tu representación gestual. El buen uso de la percepción te dará la facilidad para simplificar la acción a través del uso de la observación, tacto y la empatía. La experiencia para desarrollar síntesis es necesaria para desarrollar tus habilidades técnicas y de diseño en el dibujo constructivo. Que cada trazo cuente con una intención específica. Poses de dos minutos. Primero llegamos al objetivo anterior, el mismo que con poses de un minuto. Esta es nuestra base para empezar a construir. El dibujo constructivo es un proceso. Cuando tenemos más tiempo, sumamos más fundamentos que complementen nuestro diseño. Puedes comenzar a insinuar la estructura sin ignorar el gesto. Recuerda, nuestros fundamentos siempre se van a relacionar entre ellos. Toma las líneas centrales como el eje de las formas. Ahora, con más tiempo, puedes representar el grosor de las partes. Considera la reducción de ancho a delgado en las extremidades. Puedes conectar las formas por medio de círculos o esferas para insinuar las articulaciones. Ya puedes empezar a experimentar con el uso de contornos, pero solo como acentos. Ya sea en líneas cortas o contornos cruzados. Exagera o acentúa sutilezas. Siempre considera la estructura como parte complementaria en el diseño de tu representación gestual. Aunque estemos sumando con la estructura, nunca pierdas tu enfoque de generar síntesis. No hay que perder el lenguaje corporal ni la intención de la pose. Nuestras representaciones siempre deben de comunicar. Esto también se aplica cuando se trata de otro fundamento. En un futuro, regresaremos a trabajar gesto, después de conocer más sobre anatomía básica. Prueba distintos materiales y herramientas para practicar gesto. Valora cómo inciden en el resultado. Encontrarás características del material o variaciones en tu trazo que ayudarán a definir un estilo. Al final tanque bailarín, con mayor práctica, sabrás administrar mejor tu tiempo. Si tú también tienes preguntas, déjala en los comentarios. Y por último vamos con poses de 5 minutos. Veremos un ejemplo en este video.